Ya estamos de regreso y vámonos con mi querida Marta. La damas Marta, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen día, Mario. Hola, Mauricio. Hola, Mauricio. ¿Cómo estás? Hola, Marta. Hola, Mario. ¿Cómo les va? Muy bien. Contento, como siempre, de poder platicar con ustedes. Y hoy, Mauricio, si te parece, arrancamos contigo. Con muchísimo gusto, Mario. Yo quería comentar hoy sobre los cambios, el cambio, la sustitución que hubo en la Secretaría de la Función Pública, Mario. Sí, sí, sí. En primer lugar, porque no hubo una explicación realmente para explicar esa sustitución. De repente apareció en medios que el presidente había decidido suplir a Irberéndira Sandoval por Roberto Salcedo Aquino. y, pues, no se dio mayor explicación. Escuchamos un largo comentario que hizo la propia Irberéndira Sandoval en ese mismo episodio de sustitución. Y poco más. Se ha hecho una larga conjetura en medios de comunicación. Pero sobre eso, Mario, conjeturas que si se politizó, que si se metió a las elecciones de Guerrero, que si se enemistó con otras secretarias, otros secretarios del gobierno. No sabemos, la verdad, qué llevó al señor presidente, el observador, a hacer esa sustitución. Pero sí sabemos, Mario, y a eso me quería referir, que sí, durante estos primeros años de gobierno, en la Secretaría de la Función Pública, pudimos observar un cambio en la estrategia que desde un principio se había ofrecido por la propia secretaria de su momento, Irberéndira Sandoval. Es decir, se habló de la profesionalización del servicio público en las primeras intervenciones de la doctora Sandoval. Se habló de la importancia de subrayar la transparencia en todas y cada una de las operaciones. Cosa que parece que ninguno de esos dos puntos se cumplió, ¿no? Al revés. Exacto. De repente se fue como apartando. Todavía en 2019, Mario, en agosto del 2019, si no hace mucho, se publicó el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad y de Mejora de la Gestión Pública. Es un buen programa, ¿eh? El programa tiene cinco objetivos. Está publicado en el Diario Oficial de la Federación. Y atañe justamente a esta estrategia que se diseñó al principio del gobierno. También para fortalecer al Sistema Nacional Anticorrupción, para hacerlo funcionar realmente y no bloquearlo, para garantizar, en suma, que hubiera procesos abiertos. Incluso se planteaba una necesaria, yo creo, muy sana colaboración con organizaciones de sociedad civil, con la academia, con la sociedad en general, con los ciudadanos, en una lógica de gobierno abierto, Mario. En fin, se hicieron muy buenas propuestas al principio del sexenio. Y la verdad es que lo único objetivo que yo veo sobre la mesa es que esas propuestas originales de la Secretaría de la Constitución Pública se fueron deslizando hacia una idea mucho más asentada en la austeridad, en la idea de cortar. La doctora Sandoval llegó a decir varias veces que no es lo mismo la austeridad republicana que la austeridad neoliberal. Pero en realidad se trata de recortes en todos lados de la administración pública. Inició un programa de ética, de integridad, que más que capacitar a los funcionarios en sus áreas de trabajo, pues les iban informando, les están informando qué es la 4T, cuál es la filosofía del actual régimen político, del gobierno. En fin, se deslizó, se politizó, Mario, esa es mi impresión y poco a poco fue abandonando aquellas ideas de origen que, pues que sí, que hicieron que la llegada de la doctora Sandoval, una académica reconocida y aún muy apreciada en los ámbitos universitarios, pues fuera declinando porque ella privilegió la política, la política política seca, no la gestión pública. Bueno, eso es lo que hay, es lo que sí se puede documentar, todo lo demás son conjeturas. Y entra en su lugar ahora, Mario, alguien a quien yo confieso que le tengo mucho respeto profesional, que es Roberto Salcedo Aquino. Es un nombramiento atípico, Mario. Sí, porque es un profesional del servicio público. Es un profesional. Este sí es un profesional de toda la vida, ha ocupado cargos de alto nivel toda la vida. Fue el auditor especial de desempeño desde la Fundación de la Auditoría Superior de la Federación y estuvo ahí una década. Creó la lógica de la auditoría del desempeño como titular de esa área. En fin, es un agente que no es un militante de Morena. Es un nombramiento raro, pero esperanzador, porque el resto de los nombramientos, Mario, que se han venido haciendo hasta ahora, que hemos podido atestiguar, pues a mi juicio tienen mucho más que ver con la filiación política, con la cercanía, con la amistad, con la lealtad política, ideológica incluso, con el presidente de la República. Y este no parece ser el caso. Roberto Salcedo es un profesional de fusta, digamos. Es alguien que de veras conoce hasta el último de los rincones de la administración pública, que se ha ganado el respeto de los expertos, de los académicos, de la sociedad civil, con sus aportaciones a la evaluación del desempeño. En fin, una gente de veras esperanzadora y raro el nombramiento. Entonces, pues es de celebrarse, Mario. Sí, sí, sí. Es de celebrarse este cambio en la función pública. Ojalá, yo quiero suponer, que aquel programa publicado en agosto del 2019 se retome, claro. se retomara, porque independientemente de lo que pase en la vida electoral del país y mientras nos peleamos todos contra todos, ¿no? En esta lógica de encono, polarización y pleito, pues lo que necesitamos es un Estado con una administración pública eficiente, Mario, Marta, que funcione bien, que haga su trabajo y que aún en medio de la austeridad, que no tiene, por cierto, nada de malo la austeridad en sí misma, el chiste es que sea una austeridad que tenga sentido en función de la garantía de los derechos de las grandes mayores. Entonces, bueno, una buena noticia, creo yo, Mario, que yo celebro y ojalá, de veras, podamos confirmar que sí es una buena noticia con el paso de los meses. Que lo dejen trabajar y que aplique este programa. Gracias, Mauricio, y vamos contigo, si te parece, Marta. Sí, gracias, Mario. Hola, Mauricio. Bueno, yo también estoy contenta porque ya empieza una etapa de ratificación del convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo. Ustedes saben muy bien los dos que la Organización Internacional del Trabajo funciona estableciendo estos convenios que los construyen grupos de expertos, pero luego las dos terceras partes de la OIT, de los países miembros en la OIT, los gobiernos y las representaciones de los trabajadores y las representaciones de los empleadores o patronos, porque es un modelo tripartito, tiene que ratificar ese convenio. El convenio se dio a conocer hace dos años, en el 2019, en la reunión en Ginebra, donde se celebraban los 100 años de existencia de la OIT, que fue justo después del Tratado de Versalles, después de la Primera Guerra Mundial, que ahí se instala la OIT. Y en esta reunión a la que tenía que asistir, fue invitado el presidente de la Comisión del Trabajo del Senado, el senador Gómez Urrutia, le pasó la representación a Patricia Mercado, que es la secretaria de la Comisión del Trabajo, y ella estuvo en esa sesión. Y me comentaba, un tanto asombrada, que el gobierno de México respaldó y los sindicatos, la representación sindical, también respaldaron este convenio 190, que es sobre acoso y violencia en el trabajo, y que quienes se abstuvieron fueron los patrones, los empleadores, porque es un convenio que introduce cosas realmente muy novedosas y muy complicadas, muy buenas también para las personas que sufren violencia y acoso. ¿Cómo cuáles? Mira, básicamente son dos elementos. Primero, que la definición que hacen es de que la violencia y el acoso constituyen una violación, un abuso de los derechos humanos y son una amenaza para la igualdad de oportunidades y son inaceptables e incompatibles con el trabajo decente. Luego van a hablar de que la violencia de género se da desproporcionadamente en mujeres y que eso tiene que ver mucho con los estados estereotipos de género. Y luego también plantean estos de las cosas raras que empezaron a introducir que considerando que la violencia doméstica puede afectar el empleo y la productividad, pues que también estas organizaciones de empleadores y los trabajadores pueden contribuir a abordar este impacto de la violencia doméstica. pero lo que generó digamos más ruido en todo caso fue plantear que el presente convenio se aplica a la violencia y al acoso en el mundo del trabajo que ocurre y pone los distintos lugares. Y en el punto número tres es en los desplazamientos, viajes, eventos o actividades sociales o de formación relacionados con el trabajo, lo cual digamos puede ser muy bueno y en el último inciso que es el inciso F dice en los trayectos entre el domicilio y el lugar del trabajo y este fue uno de los puntos que realmente incomodó mucho a los empleadores y que hizo que se abstuvieran y yo me acordaba y Mauricio se ha de acordar también muy bien tú eres mucho más chavo así que quién sabe pero que en 1900 en los noventas Mario cuando empezó a darse a conocer toda la tragedia en Ciudad Juárez de las mujeres asesinadas una gran mayoría eran obreras de las maquiladoras que en el trayecto de ida a la maquila o de regreso muchas veces eran estos turnos de madrugada o de noche eran secuestradas y asesinadas entonces la importancia digamos de tomar en consideración los trayectos digamos ha sido una discusión que no se ha resuelto pero que por primera vez ahora la OIT la incorpora y que creo que va a ser materia de una discusión después de que la OIT digamos define en qué consiste un convenio hay un tiempo para que los estados ratifiquen ese tiempo llegó ahora en junio el primer país en ratificar ha sido Uruguay que Uruguay bueno va a la punta de los países latinoamericanos en medidas progresistas y luego Argentina y Ecuador y yo bueno yo quiero hacer un llamado a nuestra adorada secretaria del trabajo Luisa María este alcalde a que establezca pronto la mesa de discusión sobre esta ¿y quién ratifica el Senado? ratifica el Senado sí pero tiene que ratificar digamos también con una digamos apoyo o una información que le dé la Secretaría lo tiene que enviar la Secretaría de Relaciones Exteriores sí pero a petición de la Secretaría del Trabajo efectivamente ese es el trámite sí 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 se necesita ¿no? y sobre todo que bueno que como fue muy claro esta abstención frente al al respaldo de los trabajadores y del gobierno probablemente hay que explicar mucho más por qué se han puesto estas cláusulas que sí me parece que son un avance y que son muy importantes entonces bueno felicidades a la Organización Internacional del Trabajo y esperemos que pronto nuestra Secretaría del Trabajo tome cartas en el asunto y yo creo que esto sí va a salir fácilmente en el Senado y la Cancillería por lo que nos han explicado sí 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 yo también creo perdón me meto meto mi cuchara rapidísimo sí pero es que me parece que está muy vinculado con esto de la Escuela Segura también yo creo que no hay que soltar ese argumento del trayecto porque ya lo han implementado para las escuelas y eventualmente han tenido éxito entonces poderlo hacer para los trabajadores que tienen que ir a zonas donde hay riesgo me parece sí absolutamente indispensable qué bueno que lo trajiste a la mesa interesante vamos a seguirle con el tema muy bien gracias Marta gracias Mario adiós Mauricio a ver si te vemos pronto por acá también en el estudio Marta que ya ya vas a hacer reuniones presenciales contigo sí a Mauricio lo dejamos todavía conectado en Guadalajara no si Mauricio está conectado yo también conectada bueno ahorita hay que estar de nuevo en confinamiento a ver a ver si te convencemos gracias Mauricio gracias gracias gracias